Y hablando de imprescindibles, le damos la palabra al conductor de este proyecto, el compañero, Bruno Murillo. Gracias, jefe. En primer lugar quiero agradecer la presencia del compañero que ha hecho muchos kilómetros para estar acá, como Cotoco García, que va a ser el intendente del municipio de La Costa, como los compañeros de Lobería, los compañeros de Magariaga, los compañeros de Sancajetano y otros compañeros que seguramente están en viaje, pero que van a llegar. Decirle que nosotros hemos trabajado mucho, porque si tenemos en cuenta, más allá de que venimos trabajando hace muchos años en Necochea, el partido recién tiene dos años. Es un bebé este partido. Pero después que pasen las elecciones, va a ser el gran ganador. ¿Saben por qué? Porque tenemos un partido a lo largo y a lo ancho del país. Y es un partido que ha hecho frente en casi todas las provincias del país. Y ha hecho frente con ya algunos triunfos, como el frente que hicimos en Capital con el PON, el frente que hicimos con Cornejo en Mendoza, el frente que hicimos en Río Negro con Beretilés, y otros frentes que se van a dilucidar el día de mañana. Mañana tenemos elecciones en Córdoba, en La Rioja, en Capital. Y seguramente también vamos a ser responsables y parte de esos triunfos en todas estas provincias. Decirle que tenemos diputados provinciales, que tenemos acuerdos a lo largo y a lo ancho del país para ser parte de un proyecto nacional y federal. Nosotros tenemos que volver al federalismo. Ese federalismo que realmente le da identidad a cada provincia, a las economías regionales. Nosotros tenemos que ser más abarcativos que nadie porque venimos de un hombre como era el general Juan Domingo Perón, y Eva Perón, que dio todo por los humildes, con sus cabecitas negras o descamizados. Y ese emblema de justicia social es el que predican todos los compañeros que integran esta lista de candidatos a intendente, a diputados, a concejales, a consejeros escolares. Por eso, nosotros le decimos a los pobres que no se acostumbren a ser pobres, que en este país se puede vivir de otra manera. Por eso tenemos que luchar por la dignidad de la gente, dignidad para la gente. Y eso se hace desde el poder político. Por eso, teniendo a un compañero como Pablo Abue, como Arturo Rojas, acá en Necochea, como a Marisa, como a todos los compañeros que están acá y que van a trabajar, abrazos partidos para cambiar Necochea. Y como un hombre como Roberto Rago, que todos lo conocen, ¿saben quién es Roberto Rago? Trabajar como lo hacía Gastoncito Barracino, a nivel provincial. Nosotros tenemos que lograr que todos estos intendentes que mencioné anteriormente tengan autoridad de reclamo. Y autoridad de reclamo es no someterse ni al gobierno provincial, ni al gobierno nacional. Es trabajar mancomunadamente por la dignidad de la gente. Nosotros queremos intendentes que tengan las puertas abiertas a la municipalidad y que traigan capitales. Acá en Necochea vamos a hacer un parque industrial y a todas las empresas que vengan a erradicarse a Necochea. Por dos años no nos vamos a cobrar impuestos, pero desde el momento que vengan a Necochea ya van a estar generando fuentes de trabajo. Y que es el trabajo, es lo que decía Pablo, la seguridad de la gente. Si acá generamos trabajo, no va a haber ladrones que nos vengan a robar por la necesidad de tener algo. Tenemos que generar trabajo para terminar con la inseguridad. La única que puede terminar con la inseguridad es la cultura, el trabajo y la educación. Y nosotros sabemos que es así. Por eso vamos a trabajar. Roberto va a ser el diputado de la quinta sesión electoral. Va a trabajar con Contoco, va a trabajar con Rosita de Loguería seguramente, va a trabajar con el compañero Cisnero, con Sabareza, con las flores y con todos los compañeros que estén en la quinta sesión electoral. Y Pablo y los compañeros que integran estas listas de compañeros que son un ejemplo como persona, como familia, porque también está la familia de por medio. Estos compañeros son un ejemplo en la familia y en la vida. Por eso seguramente vamos a ganar y vamos a cambiar Necochea. Tenemos de todo Necochea para crecer. Y para dejarlos almorzar, decirles que nosotros sabemos que Necochea va a ganar esta lista del Partido Fé, que vamos a tener un presidente que va a ser Mauricio Macri, que no ha estado nunca con el modelo nacional. Que vamos a tener una gobernadora como María Eugenia, que es una compañera joven, que es una compañera que tiene ideas y que realmente va a ser una gobernadora para la provincia de Buenos Aires, que va a atender la demanda de todos los municipios. Y que nosotros, de todos los lugares que estemos, vamos a seguir ayudando a la gente, ayudando al país. Por eso, compañeras, compañeros, agradecerles a todos que estén acá presentes. Y sabemos que el 45, el 46% no entraría acá en el Salón de Oatre. El 46, el 47% que podamos sacar para inundar de voto las urnas están en la ciudad de Necochea, en que creen, y en todo el interior. Por eso, gritamos todos juntos, compañeras, compañeros. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la lista del Partido Fé! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva los hombres y mujeres que van a trabajar por eso, Necochea! ¡Que todos queremos! ¡Fuerzo el aplauso! ¡Necochea! ¡Necochea, no hay más enredo!